Mezcla café con bicarbonato y te aseguro que volverás a vivir tus años dorado de los 20. En este vídeo aprenderás cómo preparar un remedio natural para rejuvenecer la piel en pocos tiempos. Es un remedio altamente recomendado para quitar las ojeras, las manchas en la cara, la celulitis, suaviza las arrugas y aclara la piel. Usaremos solamente tres ingredientes. Son el café, el bicarbonato de sodio y la miel. Mira el vídeo completo para que aprenda a hacer este potente remedio y efectivo 100% natural y es popular en Asia. Las mujeres asiáticas para mantenerse joven, este es el remedio que ya usan. Si eres nuevo en el canal, suscríbete a nuestro canal de salud, activa la campana, dale un like al vídeo y no olvides compartirlo con tus familiares y amistades. El café, sus cafeínas están llenas de antioxidantes que penetran en la piel. Rejuvenece y elimina todas las células muertas dando paso a nuevas células. Así la piel se rejuvenece con mucha más facilidad. El siguiente ingrediente es el bicarbonato que muchas personas no saben eso, pero tiene muchísimo uso. Tienes propiedades que remueven células muertas, grasas en la piel, como la celulitis y ayuda también a aclarar la piel de forma natural. El tercero y último ingrediente es la miel. Tiene muchos nutrientes y ayuda a rejuvenecer la piel. Posee un alto contenido de vitamina E, que eso es lo que se necesita para una piel más joven. Estos tres ingredientes juntos hacen maravilla en la piel. Vamos a decirle cómo se hace la preparación correctamente. Vas a necesitar una cucharada de café. También va a necesitar una cucharada de bicarbonato. Por último va a necesitar una cucharada de miel. Unimos todo y ahora vamos a mezclar bien. Si necesita un poquito más de miel, lo va a usar. Le vamos a poner un poquito más. Le ponemos un poquitito más. El siguiente paso es que va a necesitar un ingrediente con agua caliente. Va a poner la mezcla después que la haya... La vamos a tapar hasta que caliente. Cuando caliente un poco, porque así es más efectiva. La vamos a dejar más o menos tres minutos y luego la vamos a retirar del agua caliente. Eso es un baño estilo María. El baño María. Ya pasaron los tres minutos. Miren lo que sucede. Creció la elevadura. Eso es por el bicarbonato de sodio. Ahí todas sus propiedades ya unieron completamente. Y se lo va a poner que esté tibio. Dele cinco minutos de reposo. Y de acuerdo al área donde lo vaya a aplicar. Por ejemplo, si lo vas a usar para la celulitis en las piernas. Te lo aplica dando un leve masaje de un minuto. Y lo va a dejar actuar por 20 minutos. Igual para la cara. Te lava el rostro bien con agua tibia. Te aplica la mezcla. Le da también un leve masaje de un minuto. Y también lo deja actuar por 20 minutos. De igual modo. Para la ojera también va a ser lo mismo. Te lo va a aplicar con mucho cuidado alrededor de los ojos. Para que no le vaya a caer a los ojos. Esto lo debe hacer también. Por 20 minutos lo va a hacer. Tres veces a la semana. Recuerda que este tipo de remedios. Lo debe usar solamente por la noche. No se debe exponer a los rayos UV. O rayos ultravioleta del sol. Si te gustó esta macarilla. Y te puede ser útil. No olvides compartirla con las amistades. Los hombres también la pueden usar. Porque el hombre también debe limpiarse bien su cara. Su rostro. O cualquier parte del cuerpo. Y si de verdad te gustó. Escríbeme la palabra. Juventud. Para saber que te gustó. Le digo como siempre. Que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente. Mucha salud para todos ustedes.